¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me robas la calma? Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, no es que mi vida porque es incomodo Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, no es que mi vida porque es incomodo Todavía las palabras y esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma ¿Cómo va a llegar todo esto? ¿Cómo me quitas el sueño? ¿Cómo me quitas el sueño?